El Ministerio Palabra Fiel llega a ustedes para abierto y edificación espiritual en la voz del Pastor Hernando Gómez. Bueno mis queridos amigos y hermanos, Dios los está bendiciendo abundantemente como Él sabe hacerlo y como ha prometido hacerlo, aún en medio de las dificultades que se presenten. Una vez más, para continuar con el glorioso estudio de la Palabra de Dios, esta parte que tiene que ver con la salvación, la esoteriología, que es una rama de la teología sistemática y hemos estado hablando del llamado de Dios. El llamado de Dios es muy importante que nosotros entendamos ciertas cosas al respecto, ya que dentro del tema del sufrimiento del cristiano, que es nuestro tema general, hemos estado mirando que Dios tiene un propósito para sus hijos y que aún el sufrimiento que viene al verdadero cristiano, viene para llevar a cabo ese propósito de Dios y entonces encontramos que eso solo sucede a un sector de las personas. De esa manera nosotros nos damos cuenta que la Escritura dice que todas las cosas ayudan para bien, pero dice que es a los que aman a Dios y los que aman a Dios son aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Entonces, dentro de ese llamado, estamos analizando que hay varios tipos de llamados y en este caso para la salvación encontramos dos tipos de llamados, uno que es el llamado general, que es el que estamos avanzando y otro que es el llamado particular. Dentro del llamado general, pues hemos visto varias cosas, quienes son. También hemos visto que el predicador, el siervo de Dios, como lo hizo Jesucristo, como lo han hecho los apóstoles, siempre debe enfocarse en que estas personas que oyen la palabra de Dios, oyen el Evangelio, pues lleguen a dar los respectivos frutos. No obstante, pues no todos llegarán a dar los respectivos frutos, porque no todos han recibido el llamado especial o particular. En este sentido, entonces, encontramos que Jesucristo y sus siervos, sus apóstoles, sus profetas también, han hecho advertencias respecto a estas personas que, de cierta manera, se allegan al grupo, que se allegan a la iglesia visible y están allí, pero que en últimas terminan causando problemas y causando perjuicios a el verdadero grupo espiritual o, en este caso, la verdadera iglesia. Entonces, en este sentido, es muy importante que el siervo de Dios o el hijo de Dios aprenda a distinguir este tipo de personas. Eso ya lo vimos en el video anterior y vamos a continuar hoy tratando de dar unas pautas al respecto porque estas personas, como ya lo mencionamos también, pueden llegar a ocasionar o a imprimir cierto riesgo, cierta dificultad al verdadero cristiano. Entonces, por eso, es muy importante que el verdadero cristiano aprenda a distinguir entre quienes están allí de forma temporal y quienes están allí de forma permanente, es decir, han recibido el llamado general o han recibido el llamado particular. Para esta ocasión, entonces, tenemos Marcos capítulo 13, versículo 22, Marcos 13, 22. El Señor dice, pues, se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales similar para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Entonces, ahí está. Estas son personas que tienen algún conocimiento de las cosas de Dios, algún conocimiento de la palabra de Dios y, por lo tanto, se han llegado allí, pero que, digamos así que, debido a que hay una mezcla, hay una mezcla entre el bien y el mal en ellos, porque no han sido regenerados, no han recibido el llamado particular, no han nacido de nuevo, entonces, ese conocimiento, ese poco conocimiento que han recibido de las cosas de Dios no llega a ser el conocimiento correcto, preciso o acorde con la voluntad de Dios y se convierten en esto que el Señor llama falsos mesías, falsos profetas y dice que aún realizarán señales y milagros. Es muy importante entender eso, porque en medio de un mundo de sensacionalismo, como el mundo en el que estamos, en el que vivimos, mucha gente se ve vislumbrada por ese tipo de cosas, milagros y señales, milagros y señales, siempre ha habido los que buscan señales y entonces, en ese sentido, es muy posible que muchas personas sean engañadas y aquí dice que, si fuera posible, podrían engañar también los escogidos, pero pues es obvio que no es posible que un escogido o una persona que ha recibido llamado particular, especial sea engañado o por lo menos de forma permanente, es decir, se reviere a un engaño que pueda causarle el daño o el mal en su salvación, eso no es posible, por eso dice de ser posible. Entonces, está esa escritura muy importante, como hay otras más, y aquí Cristo los llama entonces falsos mesías y falsos profetas. El apóstol Pablo los llama falsos maestros y lobos rapaces. En el video anterior estuvimos mirando que hay una advertencia tanto de Cristo como de los apóstoles a tener cuidado con este tipo de personas, porque mire, por ejemplo, los calificativos que da el apóstol, falsos maestros, que dice lobos rapaces, es una figura que se saca del campo, de la selva, de estos animales silvestres que pueden llegar a dañar los rebaños de las ovejas, lobos rapaces. Y dice, esto está en Hechos 20, dice, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño, vendrán en medio de ustedes. Incluso algunos hombres de su propio grupo, de su propio grupo, o sea, personas que han estado allí, que conocen la dinámica de la predicación, de la palabra, de la iglesia, del grupo, de la congregación, sí. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Y eso los llama falsos maestros y los llama lobos rapaces. El apóstol Pablo también los llama falsos apóstoles y obreros engañosos. Eso es 2 Corintios 13. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos, se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Sí? El Señor Jesús utilizó una frase y Él dijo, vestidos de ovejas, lobos vestidos de ovejas. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Verso 14, estamos en 2 Corintios 11. Así que no es de sorprenderse que los que le sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Ya que estas personas están allí, tal vez abren la Biblia junto contigo, tal vez se sientan junto contigo, tal vez cantan las mismas canciones, están allí. Y de pronto tú eres un gran amigo de esa persona y estás siendo influenciado por esa persona. Sí, tal vez esa persona es tu mentor o tu mentora, ¿verdad? Porque no has tomado interés en saber quién es quién, qué nos dice la palabra de Dios sobre este tipo de personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. De pronto ese tipo de personas son las que tú sigues en las redes sociales, son las formas con las que compartes, con las que más te allegas, con las que más química tienes, en fin. Entonces, es importante, es importante que tengamos en cuenta esto porque no todo lo que parece es. El apóstol Pablo en Gálatas 2.4 dice, incluso, allí los llama falsos cristianos, pseudo cristianos o pseudo hermanos o falsos hermanos. En Gálatas 2.4, incluso esa cuestión surgió solo a causa de algunos que se dicen cristianos, falsos cristianos en realidad, que se habían infiltrado, infiltrado, es bueno tener en cuenta eso, tener en cuenta eso porque vestidos de ovejas, ¿sí? Luego ya el apóstol Pablo dijo en Hechos que entraron encubiertamente. Y aquí el apóstol Pablo utiliza la palabra infiltrados. Eso nos habla de que hay una intención, ¿ya? Hay una intención, hay un trabajo que se está haciendo y esa intención o ese trabajo no es para bien de la iglesia. Esa intención o ese trabajo que hacen esas fornas es con el fin de estancar, de obstaculizar, de dañar hasta donde más puedan la obra. Ya estuvimos hablando de la cizaña, que la cizaña ejerce un efecto negativo hacia el trigo. Entonces, el verdadero cristiano en este sentido tiene que tener sus cuidados. Dice que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Jesús, querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Juan los llamó anticristos. Anticristos. Esta palabra anticristo que se oye mucho, se menciona mucho, pero que no tiene que ver aquí en las cartas de Juan, no tiene que ver con ningún diablo manifestado en carne, como algunos piensan, sino que esta palabra anticristo, anticristo, que nos da la idea de alguien que es parecido, que es parecido pero que a la vez lucha en contra. Esa es una de las artimañas del enemigo. Y en este caso no es ningún diablo manifestado en carne, ningún personaje siniestro. Son simplemente personas que están allí, dentro del grupo, pero que tienen una visión diferente, un pensamiento diferente de las verdaderas enseñanzas de Cristo. Entonces dice, mire lo que dice el 1 de Juan 2, 18, Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. ¿Sí? Ya para el año 60 después de Cristo, dice Juan, habían surgido muchos anticristos. Muchos anticristos. Hay gente que todavía está esperando que el anticristo venga, que el anticristo va a venir y que el anticristo no sé qué y en fin, vino, pero hace cerca de dos mil años, dice Juan, ya habían muchos anticristos. ¿Sí? ¿Y quiénes son esas personas? En ese tiempo ellos habían oído que el anticristo viene, pero Juan dice, ya han surgido muchos anticristos. El anticristo no es uno solo. Como algunos están esperando que hay un personaje siniestro que se va a montar y que entonces va a establecer un nuevo orden mundial y que va a cambiar no sé qué y que va a cambiar lo otro y en fin. Están esperando ese personaje que ellos lo llaman anticristo. Pero aquí el apóstol dice que los anticristos son muchos y para ese tiempo ya había muchos. Entonces, casi dos mil años después, ¿cuántos habrá? Si para el año 60 después de Cristo ya había muchos, dice Juan. Muchos anticristos dicen, por eso sabemos que la última hora ha llegado, ha llegado. El verso 19 dice, esas personas, esos anticristos, dice, salieron, salieron de nuestras iglesias. O sea, son personas, son los mismos que mencionó Jesús. Falsos Mesías, falsos apóstoles que mencionó Pablo, falsos hermanos. Son los mismos, dice, salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Y más adelante el apóstol Juan aclara que estas personas son las personas que tienen falsas enseñanzas. ¿Sí? Falsas enseñanzas. ¿Cómo se conoce un anticristo? Una persona que tiene una falsa enseñanza. Una enseñanza que no se ajusta a la verdad genuina de Dios. Esa persona está ejerciendo o haciendo las veces de un anticristo. Por eso cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios tenemos que investigar, indagar, buscar para así entonces distribuir la mejor enseñanza posible orando a Dios que el Señor nos dirija, nos guíe para que esta enseñanza sea una enseñanza acorde a la voluntad y llegue para una edificación. Entonces, Judas dice, pero esa gente se burla de cosas que no entiende como animales irracionales. Estoy leyendo en Judas 10. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar, son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos, son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia, son como árboles en el otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz, han sido arrancados de raíz. Ahí nosotros encontramos varios calificativos que se le dan a estas personas y son calificativos que muestran un carácter nocivo, un carácter infructuoso. El verso 13 dice, son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos, son como estrellas que han perdido su rumbo y condenadas para siempre a la más negra oscuridad. El verso 16 dice, estos individuos son rezongones, se quejan de todo y ven solo para satisfacer entonces sus deseos son fanfarrones, todos esos son calificativos que se les da, que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren y lo que quieren pues no es nada bueno, no es nada que tenga que ver con el reino de Dios, siempre quieren cosas terrenales, siempre quieren cosas materiales, siempre tienen la mirada puesta en la fama, en el poder económico, en el poder político, siempre tienen la mirada puesta en todo ese tipo de cosas, pero nunca en la verdadera obra de Dios. La iglesia, la iglesia no solo debe saber que estas personas están ahí, debe tener cierto cuidado con ellos. Por eso Jesucristo entonces da este tipo de advertencias, miren lo que dice Mateo 7.15, ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Por sus frutos, por sus frutos, es importante saber que es por los frutos, no es por las canciones que cantan, por los libros que lee, por los lugares a donde asisten a sus servicios cristianos o religiosos, es por sus frutos. Hay una, algunos movimientos se centran mucho, por ejemplo, como es en el hablar en lenguas, el que habla en lenguas, ¿sí? Entonces el que habla, lo oyen con la lengua enredada en los servicios, entonces ese ya es un genuino porque para ellos está lleno del espíritu. Pero, según la palabra lleno del espíritu, es mucho más que eso, es mucho más que eso y en este caso estamos hablando de un fruto. Un fruto es una acción, una acción continuada que tiene la persona, una acción que la persona deja ver a menudo en su diario vivir, un fruto. Esa persona da frutos, el árbol se conoce por el fruto. Según el apóstol Pablo, las lenguas no son una manera, una manera de saber eso, porque él dice que uno puede hablar en lenguas y no ser nadie. Usted lo puede leer en 1 Corintios 13, ¿sí? Una persona puede saber idiomas, puede saber hablar las lenguas y dice él, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, en ese caso el amor, está diciendo Pablo, es uno de sus frutos, frutos. Y cuando el apóstol Pablo los Galatas habla del fruto del espíritu, ¿sí? Ahí esos frutos son los que nosotros tenemos que buscar, detectar. Entonces, identificarlos por su fruto, por su fruto. Y efectivamente, dice el Señor, según cita Juan en el capítulo 15, dice que él nos ha llamado para que llevemos mucho fruto. Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Dice el verso 18, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego, ¿sí? Así es de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Mateo 24, 4 y 5 dice Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías y engañarán a muchos, engañarán a muchos. Los versos 23 y 24, entonces si alguien les dice, miren aquí está el Mesías o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Pablo en Hechos 20, 28 al 32 dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden el pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Verso 29 dice, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Verso 30 dice, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y instorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los tres años que pasé con ustedes. De día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Verso 32 dice, y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia que tienen poder para edificarlos. Darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Darles una herencia junto con los que Él ha consagrado para sí mismo. ¿Sí? Vayan teniendo en cuenta esas palabras, esas expresiones, porque las vamos a necesitar más adelante. ¿Sí? Él ha consagrado para sí mismo. Darles una herencia junto con todos los que Él, Cristo, ha consagrado para sí mismo. ¿Sí? Hoy tenemos muchas cosas que ellos mismos se consagran. Ellos mismos se consagran. O ellos mismos se bendicen o ellos mismos se consagran. ¿Sí? Ellos dicen, yo me he hecho la bendición. O ellos dicen, yo me consagro. O yo me estoy consagrando. No, 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 no. Nosotros no podemos hacer eso a sí mismos. Si alguien es consagrado veninamente, es consagrado porque Dios hace esa obra en él. Porque Dios lo consagra. Ahí está. Verso 32 de Hechos 20. El apóstol Pedro, Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 1 al 3, dice, en Israel también hubo falsos profetas. O sea, todo el tiempo que Dios ha tenido su obra acá en la tierra, siempre ha estado ese flagelo, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Verso 2. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Eso ejerce cierta, cierta influencia, ¿cierto? Cierta influencia y eso lo sabemos. Hay mucha gente que no quiere saber de la Biblia, no quiere saber del Evangelio, no quiere saber de predicadores, no quiere saber de profetas, no quiere saber de pastores, no quiere saber por todo lo que ya hemos visto que ha pasado, todo lo que hemos oído y todo lo que sabemos que está pasando. Pero bueno, para los escogidos, para los elegidos de Dios, para los llamados especialmente, eso no presenta un impedimento total. Si podrá impedir y traer ciertas dificultades a través de este punto, pero no de manera total. Los que se ven, y los otros, pues los que se ven afectados, que ya más adelante vamos a estar hablando de eso porque dice que llega al punto en el que Dios mismo les envía un mensaje engañoso para que no crean en la verdad. Por cuanto, escucharon la verdad por mucho tiempo y siempre la rechazaron. Entonces, luego esta función de estos engaños, pues es lógico que también es una cosa permitida por Dios para estas personas que nunca van a recibir el llamado particular. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para poder hacer el dinero de ustedes. Es uno de los grandes enfoques que se tiene hoy por este tipo de personas. El dinero, el dinero, la fama. Siempre estas personas están persiguiendo este tipo de cosas. Están persiguiendo especialmente el dinero porque el dinero les da sustento, les da comodidad, les da poder, les da fama. Entonces, mire qué, dice que se inventarán cualquier cosa, cualquier cosa ingeniarán, ingeniarán diferentes tipos de cosas. Y dice que cosas ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. El verso 12, estamos en el segundo de Pedro 2, dice que esos falsos maestros son como animales irracionales, que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burdan de los que no entienden e igual que animales serán destruidos. Verso 13, su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres. Ese es uno de sus enfoques. La diversión, los placeres, viajar, disfrutar de la buena comida. Bueno, de todas estas cosas que solamente para ellos es importante lo que se menciona aquí como el placer. Entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se electan en el engaño. Incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Ya sabemos más o menos a qué reviere ese término de la avaricia. La avaricia, el deseo de obtener, de acumular, de atraer para sí. Viven bajo la maldición de Dios. Ese es el verso 14. El verso 17 dice, estos individuos son tan inútiles como manantiales secos. Ojo, una leblina que es llevada por el viento. Espiritualmente no hay nada que tener, que obtener de ellos, que recibir de ellos. Están condenados a la más negra oscuridad. Verso 18. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Verso 19. Prometen libertad pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Allí está cómo se está detectando, ¿sí? Ese tipo de personas. Dice el verso 18 que se jactan de sí mismos con alardes tontos, ¿sí? Por ejemplo, hoy hace alardea mucho con las megaiglesias, ¿sí? Las megaiglesias, ¿sí? Y hablaba con un compañero de la universidad y él estaba muy enfocado, estaba muy centrado y muy entusiasmado con un proyecto de una megaiglesia. Nosotros le decíamos que había que tener cuidado porque ese tipo de cosas, pues, podía solamente promover espuma, ¿no? Solamente espuma. Y él decía que no, que eso no importaba, que el viejo dicho aquel de que la gente trae gente, ¿no? Sí, la gente siempre quiere entrar donde hay más gente. El dinero busca el dinero y cosas de esas. Entonces, estas personas están muy enfocadas en todo eso y ellos alardean, bueno, ¿y tú cuántos tienes? Ah, no, yo tengo 10 mil, yo tengo 20 mil. Ah, ya, sí. Sí, aquí viene, aquí viene el carro de valores. Dos, tres, cuatro, cinco, seis o más veces por día. Alardean de ese tipo de cosas. Tengo programa por, por la radio, por la televisión. Está bien que eso se, que eso se haga, pero, pero si se hace para predicar la palabra de Dios a través de los medios y no para alardear o distribuir toda esta paravernalia que se distribuye solo con el fin de captar adeptos y obtener fama y obtener recursos. Juan dice en el, esto es primera de Juan, primero en capítulo 4 dice, queridos amigos, verso 1, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del espíritu. No les crean. Alguna, alguna otra versión dice, escudriñad los espíritus. Bueno, no es que sea un espíritu que no se toca, no se ve, está hablando de una persona que tiene una mala intención o una mala enseñanza, un mal enfoque. Entonces dice que escudriñar los espíritus. No les crean a todos los que afirman hablar de parte del espíritu. Póngalos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene, ¿sí? Realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el espíritu de Dios. Si una persona que afirma que es profeta o afirma ser profeta, reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el espíritu de Dios. Para el momento en el que Juan escribe esto, pues había muchos movimientos que decían que Jesús era un espíritu, que Jesús no era, no había sido hombre, no había sido humano, que era un ser espiritual solamente. Entonces, el apóstol Juan escribe esto para aclarar y decirles que el que dice eso, pues es un anticristo. El que dice eso es una persona que no tiene el espíritu de Dios. Es una persona que está mal enfocado, mal enfocado y en ese sentido entonces dice que hay que escudriñar. Verso 3 dice, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona dice no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron, viene al mundo y de hecho ya está aquí. Eso lo dijo Juan hace cerca de dos mil años. Verso 4 dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Amén. El verdadero cristiano puede detectar ese tipo de personas por la palabra de Dios, por lo que la palabra de Dios nos dice, y puede vencerlo y puede resistirlo, porque obviamente el verdadero Hijo de Dios es más poderoso que cualquier otra influencia que haya en el mundo. El verso 5 dice, esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Solo hablan de dinero, de fama, de riqueza, tal, 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 tal. Y el mundo les presta atención. Verso 6. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocemos a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. O sea, si tú le hablas cosas espirituales a estas personas, no, no, no. Para que ellos te prestan atención, tú no es que tienes que hablarles de fama, de media iglesias. Tú tienes que hablarles de que tú soplas en las reuniones y tumbas la gente. Tú tienes que hablarles de que tú tocas a las personas y las personas pierden el control. Tú tienes que hablarles de todo ese tipo de cosas. Pero, si les hablas de la palabra de Dios, realmente, dice Juan, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Por eso, para tener cierto puerto, cierta posición en estos estatus, pues hay que tener, hay que mostrar, hay que mostrar la chequera. Si no se tiene la chequera bien cargadita, tú no puedes entrar a estos, a esos círculos, a esas esferas. No hay espacio para ti en esas esferas. Tienes que hablar de grandes cosas, tú tienes que hablar de, de, de los mejores carros, de los mejores aviones, los mejores yates. Tienes que hablar de, 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 de lo mejor que haya en la tecnología, en el mercado y, y poseer algunas de esas cosas. Si no, no tienes cabida, no tienes espacio en esas esferas. Judas dice en el verso 4, les digo esto, porque algunas cosas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Y el verso 17, ese era el verso 4, el verso 17 dice, pero ustedes mis queridos amigos deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Verso 18, ellos les admitieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Además de guiar, sí, además de guiar y alimentar a las ovejas los pastores temerosos de Dios, los siervos de Dios verdaderos, como guías espirituales, deben advertir a sus rebaños en cuanto a los falsos maestros y los errores doctrinales que estos propagan, a fin de proteger al rebaño de quienes tratan de destruirlo. Porque siempre ha sido así. El fiel pastor debe saber y enseñar la sana doctrina. También debe dar a su iglesia las pruebas por las cuales ellos pueden distinguir a los verdaderos creyentes de los falsos profesantes. Hacer esa distinción fundamental es básico para la protección y el crecimiento espiritual de la iglesia. El trigo debe diferenciarse de la cizaña, las ovejas de las cabras. O si no, el pastor piadoso nunca podrá clarificar a su pueblo su verdadera condición ni protegerlo de los engaños de los falsos maestros. El siervo de Dios debe dar unas pautas, no debe ser como dijo Pablo un símbolo que resuena, sino que debe ser alguien que da unas pautas claras. Porque Pablo habla de que si la trompeta no suena con claridad, ¿quién se prepara para la guerra? Entonces no debe ser simplemente un metal que resuena o símbolo que retiñe, dice el apóstol Pablo, sino que da unas notas claras. El siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios debe, debe. Pero pues si él mismo está engañado, ¿cómo va a ayudar a sus seguidores o a las personas que están bajo su tutoría? ¿Cómo va a ayudarlos a detectar, a saber? Tito, capítulo 1, verso 9, en adelante, mire esta escritura lo importante. El siervo de Dios, verdadero siervo de Dios, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel. Estamos leyendo en Tito 1, 9. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en en qué están equivocados. ¿Sí? Y así entonces que podrá animar, podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar, demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. El verso 10 dice, pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Esa era una de las enseñanzas incorrectas de esa época. De pronto entre nosotros no está esa enseñanza porque no hemos tenido esa cultura de la circuncisión. Y no hemos aprendido como la gente de esa época. Ese hecho de la circuncisión le daban un estatus espiritual, un estatus de altura moral y le daban cierto valor para la parte de la salvación. O sea, casi que era para ellos como un requisito para ser salvo. Entonces ese tipo de engaño estaba allí y había quienes querían que eso no se siguiera creyendo. Pero el apóstol Pablo dice que si hay un siervo de Dios que ha creído fielmente a la palabra, entonces está en la capacidad de animar y demostrarle a estas formas que no es de esa manera. A ver, son si hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. ¡Qué cosita con el dinero! Seguimos leyendo ahí mismo en Tito y dice el verso 13 Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos Todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos Verso 13, a la verdad, así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe Verso 14, tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad Esta parte es muy compleja porque hay la creencia, ¿no? Uno tiene que escuchar de todo y oír a todo mundo Pero sí uno debe irse orientando y teniendo un lineamiento mediante el cual uno va prestando más atención a las cosas que son verdad que se ajustan a la voluntad de Dios y va dejando de gastar tanto tiempo y prestar fuerzas que se van desperdiciando en cosas que no son para bien Verso 15, dice Todo es puro para los de corazón puro En cambio, para los corruptos e incredulos Nada es puro porque tienen la mente y la conciencia corrompida Verso 16, tal vez pronas afirman que conocen a Dios pero no niegan con su manera de vivir Son detestables y desobedientes No sirven para hacer nada bueno El siervo de Dios siempre debe tener en mente que su mensaje va dirigido a los escogidos y prioriza el llamado particular Su mensaje va dirigido a los escogidos El verdadero siervo de Dios O sea, el verdadero siervo de Dios nos sale a predicar buscando reunir a todo mundo especialmente a los que tienen dinerito O a los que tienen los mejores cargos, los mejores empleos Ay, vamos a predicar en este barrio porque miren las casas que tienen Claro, hay que predicar pero no por esa sencilla razón Hay que predicar porque el Señor los envió a predicar ¿Sí? Ah, no, allí donde están esas latijas, esos plásticos No, a esa gente no le hablemos A esa gente antes hay que ayudarles ¿Sí? A eso no nos traíamos a la iglesia Ay, Dios mío Todo ese tipo de cosas se ve Pero el siervo de Dios Debe saber que Dios Está salvando De toda tribu De toda lengua, de todo pueblo y nación Y que en este sentido Dios no hace acepción de personas ¿Sí? Entonces, en este caso El siervo de Dios lo que está haciendo es Predicando, enseñando la palabra Y sus métodos van invocados en A llegar a los escogidos A los llamados por Dios Que han recibido su llamado especial Lo podemos leer en Tito Tito capítulo 1 Yo Pablo, verso 1 Yo Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo Escribo esta carta Fui enviado para proclamar fe A los que Dios ha elegido ¿Sí? Fui enviado para proclamar fe A los que Dios ha elegido Note bien eso Y para enseñarles a conocer la verdad Que les muestra Cómo vivir una vida Dedicada a Dios Esa gente que está interesada en la vida Dedicada a Dios Esa no es la gente Que está interesada en que cambien mi suerte ¿Sí? Y por eso para traerlos a la iglesia Tú tienes que darles el número de la lotería ¿Sí? Para traerlos a la iglesia Tú tienes que prometerles que sus problemas Se van a acabar No Esta gente Está interesada en vivir la vida Que agrada a Dios Y a ellos Es que tú Estás enviado O a ellos es que nosotros queremos llegar Y para ellos es que vivimos Y para ellos es que estudiamos Y para ellos es que nos esforzamos Para que estas personas Reciban la fe Ya Reciban la fe Esa escritura es muy importante Versos Esta verdad les da la confianza De que tienen la vida eterna Esta verdad que nosotros les programamos La cual Dios Quien no miente Les permitió antes de comenzar el mundo ¿Sí? Mire usted Verso 3 Ahora en el momento preciso Él dio a conocer Este mensaje Que nosotros Anunciamos a todos Es por mandato de Dios Nuestro Salvador Que se me ha confiado Esta tarea Para él Ah que proclamamos fe A lo que Dios ha elegido Y entonces Se allegan otros Que Que hombre Como que me gustó Como que en fin Eso que le dijeron a Julián No me gustó Y entonces Se allegan allí Y finalmente No No reciben la fe Para ser salvos Es otra cuestión Es decir Por estar cerca A ese llamado particular Que Dios le hace a cierta persona Entonces ellos También se allegan Pero no han recibido El llamado especial Está bien Eso pasa Eso sucede Como ya dijimos Sin necesidad de uno De que el predicador Se enfoque En lo del llamado general Ellos llegan No tiene que enfocarse en ellos Enfócate O enfoquémonos Como el que El que plantó El campo de trigo Él no estaba pensando En En la cizaña Que iba a brotar allí Él estaba pensando En el trigo Entonces Si pensando en el trigo Resultó cizaña Que tal que no hubiera pensado Si no en la cizaña Entonces Ese es Ese es el análisis Y ese es Ese es el enfoque Que queremos Que queremos dar Y Tratar de que el verdadero Siervo de Dios Se sacuda De todas estas anomalías Que afecta hoy El ministerio De la predicación De la palabra Si Que es la ambición La avaricia La codicia Si Todas estas cosas Mundiales De las que Nosotros Debemos Sacudirnos Y enfocarnos En que nuestro ministerio Está Para llegar A los escogidos Si A los que Dios Como dice el apóstol Pablo Ha determinado De antes De la fundación Del mundo El siervo de Dios Debe saber Por quien sufre Segunda de Timoteo 2.9 al 10 Dice Debido a que Predico esta buena Noticia Sufro Y estoy encadenado Como un criminal Pero la palabra De Dios No puede ser Encadenada Si Verso 10 De segunda de Timoteo 2 Por eso estoy Dispuesto A soportar Cualquier cosa Si esta Trae Salvación Y gloria Eterna En Cristo Jesús A los que Él Por los que Él Ha elegido Eso es Muy importante Muy importante Porque El verdadero Siervo de Dios Debe conocer Debe saber Si Que esta Haciendo Hay una Algo que leí Por ahí Que dice Que llegara El día Si Cuando no habrá Pastores Cuidando Rebaños Si no Payasos Eh Divirtiendo Cabras O distrayendo Cabras Si Entonces Esa pregunta No tenemos que hacer Nosotros Si Nosotros Alimentamos Ovejas Enseñamos La palabra O Simplemente Divertimos A la gente Simplemente Le decimos A la gente Lo que la gente Quiere oír Si Simplemente Eso Ah Simplemente Enseñamos Un número O echamos Un chiste Para que la gente Se ría Y Divertimos La gente Esa pregunta La tenemos que hacer Si En que está Gastando Sus energías Ya Que tal Que toda su energía La esté gastando Usted En refrescar En refrescar La cizaña En alimentar Cabras Una cosa Que Decía Un Un Predicador Y Y él Decía Que Nosotros Nosotros Por no buscar La dirección De Dios Por dejarnos Milumbrar Por la riqueza De este mundo Por los placeres Por la fama Por todo lo que Este mundo ofrece No buscamos La dirección No buscamos La orientación De Dios La dirección Del Espíritu Santo Si Para llevar La palabra Eso lo podemos Ver en los hechos De los apóstoles Esto es Lo que Muchos conocen Este relato En el que Pablo iba Hacia cierto lugar Cierto Si Ibas a cierto lugar Estaba enfocado En ese lugar A llevar La palabra A ese lugar Pero Pero Dios le mostró Otra cosa Y Y Dice que Escuchó O Vio una visión Y escuchó algo Que le decía Pasa Y ayúdanos Y en ese sentido Pablo tuvo que Cambiar su rumbo Cambiar su ruta Si Entonces Es muy importante Porque a veces Nosotros creemos Que A veces Nosotros Vemos lugares Y dicen Ay esta gente No esta gente Tiene que oír La palabra Esta gente Tiene que Esta gente Se ve como buena Esta gente No 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 debe ser Con esos sentimientos Hay que orar a Dios Hay que Dios Nos guíe Hay que Dios Nos dirija Hay que Dios Nos muestre Porque A veces creemos Que toda persona Que está apta Para oír El mensaje ¿No? Entonces este predicador Decía que a veces Nosotros dejamos Las puertas abiertas Dejamos de entrar Por las puertas abiertas Por tumbar puertas Que están cerradas Y ahí Imagínate Tú dejas de Hablarle a una persona Que está receptiva A la palabra Porque Dios Está haciendo la obra En esa persona ¿Cierto? Como Como si En el caso de Pedro Por ejemplo Que tal que Pedro Hubiera dicho No yo no voy A un de Cornelio Yo me voy mejor Pondado a otro culano No un de Cornelio Imagínate lo que hubiera pasado Pero no Él atendió Ese llamado ¿Si? O que Felipe hubiera dicho No yo no me acerco Allá donde es Eteope Yo mejor me acerco Allí donde está Otra gente Que tiene como Mejor apariencia Me parecen como Más buenos Ahí hay una Hay una gran enseñanza Una gran ilustración Y eso es lo que Está diciendo El apóstol Pablo acá Él está diciendo Yo no sufro por cualquiera Yo sufro por aquellos ¿Si? Que son los escogidos Y sufro por ellos Porque lo que está sucediendo Es para salvación De ellos Si se predica el Evangelio Con claridad Aquellos que han sido escogidos En algún punto El Espíritu Santo Les despertará Y ellos van a creer Y tener acceso Al beneficio pleno De su elección Algunos predicadores Y maestros evangélicos Modernos Piensan que el Evangelio Bíblico sencillo No es relevante Para el mundo de hoy Y que necesita ser esforzado Y adornado Mediante diversas Adaptaciones culturales Para hacerlo Más atractivo Y aceptable Cuán presuntuoso Es pensar Que un instrumento Humano imperfecto Y pecaminoso Pueda mejorar El mensaje de Dios Nosotros tenemos que Tener mucho cuidado Pablo sabía Que la fe salvadora Que estaba llamado A predicar No podía ser producida Ni mejorada Por su propia sabiduría Habilidad Capacidad O estilo Eso lo sabía El apóstol Pablo Con mucha claridad Síganos en las redes sociales No olvide suscribirse Activando la campanita Para nuevas publicaciones Todes oraciones Suscríbete La feijera ¡Gracias!